Dos motocicletas y una pasola fueron recuperados por miembros de la Policía Nacional ayer en medio de operativos. El motor modelo CG150 color negro, el cual fue dejado abandonado en la calle Emilio Prudón. Este pertenece a Félix Antonio Enriquez, de acuerdo con el informe policial. También fue recuperada la motocicleta modelo C50 color verde, la cual le fue despojada a Mayovanés Gómez. Y la pasó la marca Honda modelo Dio color negro, la cual pertenece a Alexandra Pérez de Aza. En medio de operativos también fue recuperado un carro marca Audi color blanco. Al ser depurado figura con una denuncia de robo en la Fiscalía del Distrito Nacional en Santo Domingo. También fue recuperado por miembros de la Policía Nacional un automóvil color naranja, del cual hasta el momento no se tienen detalles. Joan Nicordero, NITN, su noticia original.